Primero banda, vinimos al primer rodeo del Jose, aquí a Lienzo Charo Jose, vamos a entrar wey, y te vas a subir a un toro wey ¿Quieres resumirte? Vamonos Venga, se lloró una marrón de jodas Venga, se lloró, se lloró, se lloró, se lloró, se lloró, se lloró Se lloró, se lloró, se lloró, se lloró, se lloró, se lloró Venga, se lloró, se lloró, se lloró, se lloró El aplauso para Jalón de ellos, a los señores españoles ¡José, ya vamos para adentro wey! Para afuera wey Vamonos Para allá wey Ya vamos a entrar Jose, no te asustes Sonríe wey Sonríe wey Con gi割 Se lloró Se lloró Se lloró Y De la Sonríe wey Sonríe wey labeled Reprendete, reprendete, reprendete Reprendete, reprendete Reprendete, reprendete Vamos a venernos, vamos Esperatamos Determenез Paige Hasta este itcenario Merdanes galaxias En el vino corazón de Elienzo Charro, Adolfo Lopez-Mateos en Ciudad Jares, Chihuahua, Mexica ¡A ese diablo que bajó! 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 ¡A ese diablo que bajó!